Hola, bienvenidos a Tirando del Hilo, el podcast del señor de la gafa amarilla donde en cada capítulo hablaremos sobre una parte especial de la moda para comprender y conocerla un poquito mejor. Hoy, antropometría y moda. Tejidos, colores, grandes nombres y datos, muchos datos. No nos podemos olvidar que cualquier industria necesita una serie de datos fundamentales para poder desarrollarse en condiciones. En el caso de la moda, esos datos son las medidas de la gente que la vestirán. Por eso, es fundamental contar con datos antropométricos que consigan que las marcas mejoren sus patrones y prendan. Antes se hacía a mano midiendo al estilo sastre, pero ahora hay nuevas tecnologías que ayudan a ello. El Instituto de Biomecánica de Valencia trabaja en un proyecto para impulsar la antropometría en diferentes sectores, donde destacan la moda, el textil y el calzado. El objetivo es dar acceso a las empresas y a la sociedad en general a más de 27.000 avatares diferentes en 3D con las medidas de diferentes poblaciones de toda Europa para desarrollar prendas y calzado más ajustados, con mayor confort y mejor ergonomía. Hoy hablo con Juan Carlos González, director de innovación de indumentaria del Instituto, para que nos cuente detalles sobre la unión indivisible entre antropometría y moda. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. A ti por invitarnos a esta charla. Me parece súper interesante el tema que vamos a tratar de antropometría, que espero no trabarme diciéndolo, y me gustaría un poco que le dijéramos a la gente las posibilidades que tiene todo este tema de estudio, en el que estáis ahora mismo inmersos. Pero un poco para empezar, para que lo entendamos todos así de primeras, ¿qué es la antropometría como ciencia de estudio? Sí, bueno, la antropometría básicamente es la medida del cuerpo humano. Es poder tomar medidas, saber cómo es ese cuerpo y a partir de ahí poder aplicarlo al diseño de productos y de entornos. Ajá. ¿Y cómo se consigue descubrir estos datos? ¿Cómo se plasman luego para usarlos de forma útil? Entendemos que no es tan fácil como coger un metro y decir mide tanto y mide tanto, pero ¿qué hay detrás de todo eso? Bueno, a ver, tradicionalmente se ha medido, como has dicho, con un metro. Es decir, al final, bueno, un metro y alguna herramienta un poquito más precisa, más sofisticada, pero bueno, básicamente es un metro, pues bueno, como han hecho los astres toda la vida, ¿no? Lo que pasa es que desde un punto de vista más científico, pues había que coger una población y medir a mano. Eso, pues como podrás imaginar, puede ser mucho tiempo, ¿no? Medir 1.000, 2.000 personas a mano y poder sacar 20, 30, 50 medidas es un trabajo bastante intenso. Afortunadamente, en los últimos años, desde el año 2000 aproximadamente, han aparecido tecnologías que nos permiten escanear en tres dimensiones el cuerpo. Entonces, son como unas cabinas, tradicionalmente eran como unas cabinas, con unos sensores que permiten coger la información del cuerpo en tres dimensiones. Ah, entonces seleccionáis, digamos que una muestra para todos estos datos, seleccionáis distintos perfiles de humanos, ¿no? Y tomáis esas medidas para luego ponerlas en común o en contraste. Sí, a ver, desde un punto de vista más científico, lo ideal es, de manera aleatoria, coger una muestra de personas que representen a la población, ¿no? Si queremos hacer un estudio de la población española y queremos una precisión X en ciertas medidas, pues hay unos cálculos que nos dicen que tenemos que medir 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 personas y se eligen de manera aleatoria para entender cómo es esa población. Ajá, esos parámetros. Y esto, aparte, bueno, aquí hoy venimos a hablar un poco de moda, ¿no? Pero este tipo de datos, ¿para qué se solían utilizar normalmente? No solo para moda. Bueno, más allá de la moda, desde el diseño de mobiliario, por ejemplo, lo alta que tiene que ser una mesa, la silla, el respaldo, coches, también el puesto de trabajo, ¿no? Una cosa como el puesto de un cajero, una cajera de supermercado o ya puestos más sofisticados con líneas de producción. Para todo eso hace falta medidas de las personas, equipamiento deportivo, bicicletas. Al final, cualquier producto con el que interaccionamos o cualquier entorno con el que interaccionamos necesita, o sea, necesitamos conocer cuáles son las dimensiones de las personas para diseñarlo adecuadamente. Ajá. Y, bueno, en el estudio que estáis realizando se habla de una serie de avatares 3D que habéis creado, ¿no? Que replican un poco esos datos, digamos, en forma tridimensional, que es un poco lo que se necesita también para los elementos de moda y demás. ¿Cómo se consiguen esos modelos? Sí, pues nosotros los últimos estudios antropométricos que hemos hecho de la población han sido utilizando ya un escáner 3D. Entonces, disponemos de bases de datos, pues bueno, de muchas personas escaneadas en tres dimensiones y a partir de ahí se pueden hacer tratamientos estadísticos, se pueden extraer medidas o incluso se pueden hacer lo que llamamos avatares medios, que sería como un maniquí virtual. Son maniquís que directamente desde software de diseño por ordenador de ropa o bien trasladarlos a maniquís físicos, se pueden utilizar pues para poder diseñar de acuerdo a un tallaje que se ha definido a partir de medidas de las personas reales. Ajá. Entonces, se podría decir un poco que se ha pasado, ¿no? Del hombre de Vitruvio, ¿no? Que era un papel a un sims casi ahora, ¿no? Que ya sabes perfectamente el volumen y demás. Claro, sí, ¿no? Y además un sim que no tiene unas proporciones áureas o perfectas, sino que tiene las proporciones reales de la gente de la calle, que es lo importante si al final quieres hacer ropa que ajuste bien al máximo porcentaje de la población. ¿Cómo ayudan estos nuevos conocimientos a esas marcas de moda? ¿Cómo dices? Bueno, pues para disponer, por una parte, a ver, el disponer de todas las medidas o de unas medidas de la población a la que te diriges, te permite mejorar los patrones, hacerlos más adecuados a esas personas y luego, además, en hacer un buen escalado de las tallas. También, si sabemos cómo se distribuyen las tallas en la población, también podemos mejorar la logística y la fabricación, porque voy a fabricar más prendas de las que más me van a comprar, porque hay más personas de esa talla, y menos de las que menos. Entonces, todo eso, al final, puede ayudar bastante a las empresas a orientar más el producto a los consumidores. Igual, en poblaciones en las que ya han trabajado mucho, pues una empresa española que lleve muchos años vendiendo en España, posiblemente conoce muy bien cuáles son esas medidas, porque han ido ajustando, ¿no? Con prueba y error, y ahora, pues están haciendo unos patrones y unas tallas óptimas. Pero, ¿qué pasa si esa empresa quiere internacionalizar y quiere irse a Japón, por ejemplo? ¿Cómo tengo que hacer el diseño? O, con los diseños que tengo ahora, ¿cómo le va a venir a los japoneses? ¿No? O si quiero, si estoy haciendo caballero y hago señora. Y cuando se dirigen a un target nuevo, pues es muy importante disponer cuanta más información posible. Ajá. Y esta serie de datos y de avatares 3D y de, pues todos estos estudios que estáis haciendo, ¿son datos que luego podrán usar solo grandes marcas que tengan, grandes profesionales para llevar todo esto a cabo? ¿O la intención es que también puedan escalarse hacia los pequeños creadores y que también accedan a ello de una manera sencilla? No, la idea es que pueda llegar a cualquier empresa que lo necesite, independientemente del tamaño. Está claro que las grandes empresas pueden tener más recursos, por ejemplo, para trabajar con muchas estaciones, con software de diseño por ordenador, con maniquís virtuales. Entonces, pero bueno, al final nosotros hemos trasladado, por ejemplo, también toda esta información a unos libros de antropometría de la población española que al final, pues bueno, pueden adquirir cualquier fabricante. ¿La antropometría siempre ha estado vinculada con el tema de la moda o es una cosa más reciente en el que se ha visto que de manera digital un poco se puede conectar? Yo entiendo que antiguamente, efectivamente, la moda al ser más a mano, al ser más artesanal en el sentido de que era un poco incluso a medida, ¿no? Pasaba menos, pero esto está vinculado un poco a esta conexión digital de poder eso, para hacer 3D, igual que te hacen el avatar, el patrón, la impresión y casi la máquina, ¿no? Que te crea la prenda desde el digital, casi. Sí, a ver, desde el momento en que las empresas han empezado a hacer producción en masa y además a muchas poblaciones, a muchos países, el conocer las medidas, ya sean digitales o sean tomadas a mano, es importante para todas esas empresas. Pero sí que es verdad que la digitalización ha hecho, primero, que recoger esa información sea mucho más fácil y sea mucho más rica esa información y luego también aparecen nuevas aplicaciones de esa información. No solo diseñar el patrón, por ejemplo. Ahora, pues hay dos tendencias muy claras. Una es la venta online. Para vender online y para poder recomendar una talla adecuada, pues te hace falta saber cuáles son las medidas de esa persona porque no va a pasar por tienda a probarse la prenda. Entonces, ahí el uso de la información antropométrica para la recomendación de talla en la venta online ha sido algo que está creciendo muchísimo. Y luego otra de las tendencias son los procesos de digitalización de las empresas. Es decir, no solo las de moda, todas las empresas y más con la situación actual están en un proceso de digitalización. Y para digitalizar el proceso de diseño, por ejemplo, pues te hace falta partir del cuerpo humano y ahí los maniquís virtuales son una pieza fundamental para ese proceso. La siguiente pregunta era que cómo ayudan estos nuevos conocimientos, digamos, al público final, ¿no? No tanto a la empresa, sino al público final. Pero con lo que comentaba antes de la tendencia de esta compra online, ya podemos ver en muchas tiendas, como te dicen, cuánto pesas, cuánto mides, qué edad tienes, la forma del busto o de la barriga, ¿no? Para encajar. Digamos que esa sería la aplicación más práctica, ¿no? Llevada al público final de esta antropometría. Sí, claro. Cuando la gente, a ver, se está desarrollando una nueva experiencia de venta, ¿no? Y es la venta online. Ahora hay sistemas como el que comentabas, que a partir de unos parámetros del usuario y más o menos como soy, te pueden dar unas medidas aproximadas y una talla aproximada. Pero el futuro es que nos haremos un avatar y veremos cómo nos queda la ropa visualmente online. Es decir, que esto es el principio y queda mucho recorrido aún. Claro, digamos que todos estos datos lo que ayudarán también es mucho a sentirse cada vez más identificados, ¿no? Porque cada vez a cierta… Digo, al público final. Cada vez nos pareceremos… O sea, al tener datos más realistas y más fiables, podremos comprender un poco más cómo funciona esa prenda, ¿no? Sí, sí. Y además, claro, ahora se está produciendo un proceso, ¿no? De comprar en tienda. Yo me pruebo. O sea, el proceso de toda la vida, ¿no? Ahora en la venta online, pues habrá que ir definiendo un proceso para que al final comprar online tenga una experiencia tan gratificante como comprar en la tienda o similar o lo más parecida posible. Y ahí, pues están desarrollando una serie de herramientas muy interesantes. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en una aplicación móvil que con dos fotos obtienes el 3D de la persona. O sea, entiendes tu avatar, ¿no? Lo que decías antes, el avatar de 2SIM, pues obtienes el avatar de esa persona. Y estamos trabajando con algunas empresas para poder poner la capa de ropa encima, de manera que al final tú puedas ver un avatar que eres tú y cómo te está quedando esa ropa. Ajá. Esto es cierto que lo que me comenta, sí que es verdad que a mí que me gusta mucho todo el tema tecnológico, me he estado con moda. Es cierto que lleva algo de tiempo, ¿no? Estos nuevos sistemas de medición, de aplicaciones, por ejemplo, para probar el maquillaje o para probar tipos de pelo o para probar ropa que han hecho vestuarios virtuales. Los primeros los hizo Uniqlo hace ya un montón de años. Pero, ¿tú crees que esto luego la gente, o sea, lo ves como una evolución que va a llegar a normalizarse o seguirá siendo un poco para friki de la tecnología o para friki de la moda o para gente demasiado que esté puesta en ese tema? Y la gente seguirá yendo a probarse y punto. O comprará dos tallas, se las probará en casa y devolverá la que no lo esté bien. Pues, a ver, no lo sabemos. La tendencia nos indica que va a cobrar mucha importancia la venta online y que cada vez dar una experiencia más interesante, más entretenida en la venta online va a ser importante. Si yo te pregunto si hace 10 años pensabas que se iba a comprar la ropa y el calzado que se compra ahora por internet, probablemente no te lo hubieses creído. Entonces, esto, pues bueno, nos olvidamos del pasado pero va muy deprisa. Vale, sí que al fin y al cabo no estamos hablando de tan futuro, estamos hablando de medio plazo. Son cosas que de hecho ya se están implementando. Sí, la tecnología está, la aceptación y que se haga más popular, pues igual cuesta un poco más, pero probablemente en unos años el uso de estas tecnologías esté muy extendido. Claro, y suele pasar como pasa siempre, que si marcas grandes lo apoyan y esto, si el avatar lo crea una marca pequeñita y muy local, muy pequeño, pero si apuesta por una marca Zara o por una ASOS, pues está claro que el público es mucho más fácil que entre a jugar, entre comillas, con estas nuevas tecnologías. Sí, 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 y la clave también es eso, es hacer una experiencia que sea interesante para el usuario, que sea interesante, que sea entretenida y luego ya hay grandes empresas que están en esa dirección, empresas como Zalando o empresas como Amazon están trabajando muy duro en esa línea. Y ya por último, siempre me gusta a mí preguntar un poco que vosotros en vuestro trabajo, que además entiendo que será muy numérico, muy estadístico y tenéis que tener la cabeza súper concentrada, ¿no? Pero cuéntame alguna anécdota o algún detalle que te haya sorprendido realizando esta investigación o trabajando con la antropometría relacionada con la moda. Sí, bueno, al final nosotros trabajamos también mucho con personas, porque al final tienes que medir a esas personas con los escáneres. Y a ver, las anécdotas más divertidas, te podrás imaginar que es cuando estamos escaneando niños. Hicimos un estudio de antropometría infantil con ASEPRI, con la Asociación de Patronaje e Industrias para la Infancia. Y claro, ahí pues las anécdotas son numerosas, ¿no? Claro, el escáner que teníamos en el momento que hicimos ese estudio tardaba 10 segundos en realizar el escaneado y niños por debajo de 3, 4 años no se podían estar quitos. Entonces, ahí fue muy, muy, muy complicado. Ahora estamos haciendo un estudio también infantil para la Unión Europea para aplicar a productos para seguridad infantil, ¿vale? Donde hace falta conocer muy bien las medidas de los niños, pues para ver si se va a meter, ¿no? Lo típico que el niño mete la cabeza en la reja, ¿no? O mete el dedo donde no debe, pues ese tipo de medidas. Y ahora tenemos un escáner que mire muy, muy deprisa, ¿no? En cuestión de milisegundos. Pero claro, tener a un niño, pues 2, 3 años, quieto 10 segundos, era imposible. O sea, ya no sabíamos qué dibujos poner, cómo decorar el escáner. Casi recurrir a dormidos, ¿no? Tenía que ser casi, porque si no... Claro, el problema es que tenían que estar de pie. Pero vamos hasta con un arnés, ¿eh? Para los niños más pequeños que no se podían poner de pie. Pero vamos, es siempre muy complicado trabajar con niños. Pues muchísimas gracias. La verdad es que me resulta súper interesante porque al fin y al cabo todo lo que hay detrás de la moda va más allá, ¿no? De qué tejido, qué color o qué diseñador, ¿no? Sino pues esto, hasta datos poblacionales, hasta asociación de estos datos con nuevas tecnologías. Al fin y al cabo es un entramado apasionante que hace que todas las partes sean muy importantes. Así que muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros y por explicarlo también. Que me ha quedado muy claro y sea un tema relativamente complejo de aplicar. Sí, eso espero, eso espero porque a veces es un poco complicado explicar lo que hacemos, ¿no? Y nada, muchas gracias a ti por darnos la oportunidad para explicar el trabajo que realizamos. Pues muchísimas gracias. Bueno, y a todos los oyentes, muchas gracias por estar aquí siempre. Espero que os hayáis divertido. Si tenéis alguna duda ya sabéis que podéis preguntarme por redes sociales. Y nos vemos en el próximo Tirando del Hilo. ¡Suscríbete al canal!